Yo soy el pepero, el fútbol me importa mucho, cuando una pepa yo tengo, las lanzo antes que todos. Mis pepas son buenas y bien contaditas, las más efectivas e informativas, les gustan las grandes y a las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Y por eso vengo aquí cantando con mis pepas y el yogo bonito, yo soy Ufredo Borbón, el papá de las pepas, ahí nos vemos.